Ya estamos otra vez con la campañita contra Vinicius. Anoche en el chiringuito ya empezaron a calentar motores con esta campañita porque están viendo que el madridismo pues está señalando a Vinicius en que se tiene que centrar y aprovechan que el pisuerga pasa por Valladolid para cargar contra el brasileño para compararlo con Bellingham para intentar enmierdar el vestuario. Y para más Inri, esta semana jugamos contra el violencia el fin de semana, así que os podéis imaginar la portada de superracistas del violencia. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo y a ver cómo explico esto porque, bueno, la verdad que me da rabia tener que decir cosas sobre Vinicius, cosas que no me gustan sobre Vinicius porque luego se utilizan desde la narnia profunda y sus satélites mamporreros que llevan las rodillas en carne viva de mamársela al FC Barcelona, así de claro os lo digo, gente como la gente del violencia, etcétera, la gente, alguna gente del Sevilla, ya parece que van despertando un poco, por lo menos a nivel institucional, pero vemos cómo aprovechan que el madridismo está diciendo a Vinicius por su bien, por el bien de Vinicius, céntrate en el juego. Únicamente eso. No le está diciendo que no proteste por la cantidad de faltas que le hacen, por las entradas criminales que le hacen, por la poca protección que tiene de los árbitros, del estamento arbitral que ha estado cobrando a través de su vicepresidente en activo de los árbitros, de ese estamento, Vinicius no tiene absolutamente nada de protección, y por supuesto del racismo que existe en este país. No quiere decir que todo el país sea racista, ni quiere decir que toda la afición del Valencia sea racista, pero desde luego que dentro del violencia tienen muchos racistas, y los están tapando, y como esa afición, otras muchas. Y claro, estamos viendo cómo el otro día el Sevilla actúa rápido, con alguien que vieron en la grada. Bueno, pues esa es la actitud. Si queremos mejorar, esa es la actitud para todos los equipos. Y pongo de ejemplo para que veáis lo que pasó el otro día con el Sevilla. Pero Vinicius Jr. no tiene ninguna protección del estamento arbitral, por supuesto. El otro día veíamos cómo le pegaban un codazo y ni siquiera pitaban faltas. El otro día esto se celebraba en el programa de los narnianos, que decían que Gil Manzano no le pitó ni una a Vinicius en el Clásico. Y es verdad. Y es verdad. A Vinicius no le pitaron ni una y alguna de ellas fueron claras las faltas que le hicieron. Lo que pasa que no le pitaron absolutamente ni una. Y esto parece ser que es una orden, es una directriz de Medina Cantadelejos que a Vinicius, dentro del estamento arbitral, no hay que pitarle faltas. Y hay que dejarle encenderse. Si a eso le sumamos que los rivales saben que le pueden sacar del partido, ahí es donde tiene que trabajar Vinicius. Vinicius psicológicamente, no irse de los partidos y que si realmente eso le excita, le excite de manera positiva para realizar su juego. Que eso pasaba la temporada pasada. Es verdad que todavía no está en el punto de forma ideal Vinicius. Y bueno, eso es algo que le estamos señalando en el madridismo. Y esto se aprovecha desde, como decía, los satélites, la gente mamadora de la Narnia Profunda y desde la propia Narnia Profunda para decir ¿Veis cómo teníamos razón al final? Este se tiene que ir de la liga. Lo intentan en el chiringuito comparar con Bellingham. Están rabiosos porque Vinicius marcó el gol de la final de la Champions. Es un jugador que desde que puso un pie aquí en España se metieron con él. Lo he dicho muchas veces. Se metieron con él, le hicieron bullying y le están haciendo acoso. Y aquí no entra ni antiviolencia, ni la liga de Javier Tebas. ¿Qué va a entrar la liga de Javier Tebas? No entra ni la federación y desde el estamento arbitral no se le protege. Le han hecho entradas criminales que no han visto ni tarjeta amarilla. Y es vergonzoso lo que ocurre en este país con Vinicius. Claro, si tú analizas todo en conjunto, dices, es que es normal. ¿Cómo no va a estar hasta los huevos ya de los arbitrajes que le hacen? ¿Y cómo no se va a salir de los partidos si está escuchando racismo en las gradas? Si está escuchando cada vez que toca el balón y no hace absolutamente nada, ya bajándose del autobús, ya hay insultos racistas. Ve cómo se permite. Ve cómo no hay consecuencias. Y ve cómo desde el estamento arbitral, no digo que se le proteja, es que directamente no le pitan ni una. Ni una. Entonces, claro, ese es de donde venimos. Y sigue la campaña de acoso y esto se permite en este país. Y claro, anoche en el chiringuito, os podéis imaginar, las palabras de Guti fueron unas palabras, digamos, constructivas dentro del madridismo y esto se aprovecha para, pues bueno, para intentar enmierdar en el vestuario del Real Madrid, para intentar tirar mierda a Vinicius, para compararlo con Bellingham y para, bueno, pues para hacer de las palabras que está diciendo el madridismo de que se tiene que centrar, de que tiene que mejorar eso, para decir que, bueno, que la culpa es de la víctima. Y ya están otra vez con la campañita. Y si a eso le sumamos, pues lo de que esta semana, en el fin de semana, jugamos contra violencia, pues os podéis imaginar que ahora iremos con la portada de Superdeporte. Vamos a ver lo que dijeron en el chiringuito sobre Vinicius, que de verdad ya empiezan en este programa que llegaron a amenazarle. Recordemos lo que dijo Iñaki Angulo en exclusiva. Gente del programa, mandados por Josep Pedrerol, le amenazaron a Vinicius. Si sacas el vídeo, te vamos a destrozar en el programa. Y eso están haciendo. Lo están haciendo de manera un poquito sibilina, porque saben que tuvieron consecuencias con los patrocinadores, pero lo están haciendo y ya están otra vez increchando. Y a mí esta gente no me engaña. Vamos a verlo. Hablamos de Vinicius, pero escuchad el consejo que le da Puyol. Un consejo yo creo que de cariño, de cariño, de respeto, incluso valorándole como futbolista. Esto ha dicho Puyol. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento. Creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos. Si cambiase su actitud, pues tendría más reconocimiento. O dice alguien que efectivamente ha sido muy cuidadoso en el campo siempre, que echó en cara al compañero de hacer bobadas, celebraciones ridículas, que podían provocar el enfado de la grada. Con lo cual es un consejo interesante. Pero seguramente tampoco hay que ir a Puyol para que reciba consejos Vinicius. Cuando a Ancelotti es que mejor le puede aconsejar, también lo opino yo. No es que sea hora de hacer caso a Puyol cuando tiene en casa el consejo de un hombre con experiencia como Ancelotti. Se ha ofrecido Puyol voluntario para el consejo, le han preguntado. No, es que parece que ahora lo dice Puyol y parece que Puyol hará caso a Puyol. No, no, no. Es que son mensajes de debería hacer caso a Puyol. Y digo yo, debería hacer caso a Ancelotti primero, que es su entrenador. Pero Puyol está muy bien. Pero es que eso, Ancelotti, ya se lo ha dicho. Betón, no es que sea nuevo. Que me lo está descubriendo. Puyol está correcto ahí, muy bien. Pero está diciendo una piedad. No, ninguna piedad. ¿Cómo una piedad? No, no, no. ¿Se lo ha dicho todo el mundo, Betón? No, ninguna piedad. No hay mucha gente que se atreva, de verdad, desde la corrección, la elegancia y el magisterio de alguien que ha dado lecciones de eso, de nobleza y deportividad. Hay pocos, muy pocos. Entonces, hay muy pocos que puedan decirle eso y que Vinicius quizá le escuche. Y si no lo escucha, peor para él. Pero hay muy poca gente que tenga esas autóricas. Pero a mí es que Vinicius también tiene la... Yo el mío de Vinicius que puede ser un partido bueno o malo y pelea a muerte igual. Ya, pero... Y el jugador es que baja los brazos, que el partido de Copa le aburre, que el no sé qué, y Vinicius sale a 200 por hora y tiene riesgos. Hablamos enseguida... Me hace mucha gracia porque, claro, sale Puyol y dice, bueno, es un jugador que debería ser más admirado porque es muy bueno, pero tiene que cambiar la actitud. Y claro, como lo dice Puyol, pues bueno, pues va a misa, ¿no? Porque, claro, como Puyol le ha dicho que se tiene que comportar, me gustaría hablar con él porque es su juego y tal. Pero ¿qué nos estás contando, Puyol? Pero vamos a ver, ¿tú estás aguantando insultos racistas? ¿Los has estado aguantando? A ver, has estado aguantando insultos. Tenías un compañero que se llamaba Samuel Eto'o, que tú estabas en el campo y él se fue del campo porque le estaban haciendo insultos racistas y no te escuché decir Eto'o tiene que cambiar la actitud. No te escuché decirlo, Puyol. Y aquí parece que, bueno, es que como lo dice Puyol, pues tiene que hablar con él. ¿Hablaste con Eto'o? ¿Qué dijiste a la salida de la Romareda? ¿Dijiste que estuvo mal lo que hizo Eto'o? ¿Verdad que no? Pues Vinicius le insultaron tanto o más que a Eto'o y se quedó en el campo, que no se debería haber quedado en el campo. Yo me hubiese ido. Lo que tenía que haber hecho Vinicius es, yo aquí no juego con esta paña de racistas. Eso es lo que tenía que haber hecho Vinicius. Y aquí ya estamos montando la campañita. Montando la campañita de que, claro, es que Vinicius puede cambiar ciertas cosas que a lo que yo me refiero, ¿eh? Y yo creo que el madridismo se refiere es cuando le hacen falta levantarse y, lógicamente, protestar, pero que no te saque del partido. Que no estés más pendiente del árbitro o de la grada. Que si hay algo grave, por supuesto, los señales, pero que no te saque del partido. Eso es lo que le está diciendo el madridismo. No que Vinicius no tenga razón en señalar a los racistas que había del violencia, señalar el racismo que está ocurriendo, como, por ejemplo, el equipo de Petón a las entradas del estadio del patético de Madrid, como tenían un mono ahí en el aire y con la camiseta de Vinicius colgaron de un puente un muñeco. Todo ese tipo de cosas son las cosas que hay que erradicar. No la actitud de Vinicius. Vinicius lo que le pedimos al madridismo es que no se salga del partido. No que no tenga razón, ¿eh? No empecemos a confundir las cosas que hay que quedarlas bastante claras. Vinicius tiene razón en señalar a los racistas. Vinicius tiene razón en que le pegan palos y se consiente. Lo que queremos en el madridismo es que eso no influya a su rendimiento como crack que es. Que os está dando de mamar desde hace ya un tiempo y parece que no gusta. Y esto sigue. Es un tipo con mucha paciencia pero yo creo que está a punto de perder la paciencia con un jugador muy determinado del club y que lleva liándola ya mucho tiempo y es un excelente jugador. Es un jugador descomunal. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo creo que si se templa puede acabar siendo balón de oro pero si no, pues no será balón de oro. El deporte también es más que cuestión de habilidad técnica y física es también cuestión de psique. Y Ancelotti ya está harto de decirle a Vinicius Junior que tiene que ser más comedido en el terreno de juego y ayer tuvo una charla especial con el míster por su actitud en el terreno de juego. Y ayer fue patente una vez más pues que, en fin, que ese grandísimo jugador que es se está perdiendo por reacciones extemporáneas que no vienen a cuento y que empañan lo enorme jugador que es, ¿no? Y desde el club se le ha dicho muchas veces oye, fíjate en Cristiano, fíjate en Messi. Nunca entraban en provocaciones, nunca entraban en rifirrafe. Rara vez, alguna vez, porque, en fin, están a 200.000 revoluciones por minuto, son humanos, son jóvenes, pero le ponían, siempre le ponen como ejemplo a Leo Messi y a Cristiano, ¿no? Y ayer, pues, ayer hubo una nueva carletina, hubo varias la temporada pasada. Hay que hablar de vídeo, hablamos enseguida de Vinicius. Bueno, parece ser que según Inda le llamó la atención que a Arlo Ancelotti le pone de ejemplo a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi. ¿Habéis visto a Vinicius pegar un pelotazo a una señora en una grada? ¿Habéis visto a Vinicius Junior pegar un puñetazo a alguien? Porque yo eso lo he visto. ¿Habéis visto a Vinicius escupir a alguien? Porque yo eso sí lo he visto de Messi. Y a Cristiano también se le ha ido de vez en cuando. Si las cosas que ha hecho Leo Messi y las cosas que ha hecho Cristiano Ronaldo dentro de un terreno del juego, y aquí los meto a los dos, si lo llega a hacer Vinicius, aquí la que tenemos montada es de la hostia. ¿Pero qué nos están contando? ¿Pero es que Leo Messi y Cristiano Ronaldo eran hermanitas de la caridad? ¿O qué pasa aquí? A Cristiano Ronaldo yo le he visto contra el Athletic Club que le agarraban de la camiseta y hacerle así en la cara a un jugador del Athletic Club. A Zidane le he visto yo pegar un cabezazo. Bueno, más de uno le he visto pegar. Si eso lo hace Vinicius, si Vinicius hace lo que hizo Leo Messi en el Santiago Bernabéu, ¿qué hacemos? ¿Lo tenemos que deportar o qué hacemos con él? Porque Leo Messi pegó un pelotazo a la grada del Bernabéu y dio a una señora. Decidme, ¿qué hacemos en ese caso si hace eso Vinicius? Es que claro, es que aquí parece ser que con Vinicius las cosas nos las tomamos como... y luego vemos a otros futbolistas que como Leo Messi que pone luego cara de idiota cuando pega el pelotazo y ya está. No, claro, como el niño es tonto pues ya está, no pasa nada. Y a Vinicius cualquier cosita que pasa porque el otro día contra el Rayo Vallecano es cierto que Vinicius Junior es verdad que protesta mucho al árbitro, que se descentra del partido pero Vinicius no la lía. Si ahí el que la lía es el portero del Rayo Vallecano cuando va a coger el balón a Vinicius le coge el portero y se lo esconde para perder tiempo y luego hace arte dramático porque Vinicius ni le toca y se tira al suelo para buscar la expulsión de Vinicius y en vez de señalar al portero que es el que tiene la actitud antideportiva estamos señalando a Vinicius que ese es el problema aquí que parece que no nos enteramos y luego nos dice que yo no dudo de la información. Si Carlos Ancelotti tiene que llamar a Vinicius a capítulo por lo que se vio el otro día contra el Rayo Vallecano lo único que le puede decir a Vinicius es no te descentres del partido porque la actitud de Vinicius hasta el minuto 70 no pasa absolutamente nada más allá de las protestas normales y que no está haciendo un buen partido y ya está y lo que pasa lo que pasa es con Dimitrieski que coge el balón y tiene una actitud antideportiva y en este país señalamos al que no tiene la actitud antideportiva que va a coger el balón y quiere sacar rápido y no señalamos a Dimitrieski que es el que tiene la actitud antideportiva y el que simula una agresión que no se ha producido y así estamos con Vinicius y ahora pues las palabras de Guti se utilizarán para decir que aquí el problema es Vinicius y no lo que le está pidiendo el madridismo es que no se vaya de los partidos que las protestas están muy bien pero que no se descentre que le necesitamos en el campo porque es uno de nuestros mejores jugadores junto con Bellingham si es que es así el partido en cuanto a los árbitros la portada superdeporte de Valencia es esta portada de mañana premio tú y yo fuera fue el comentario que le hizo Vinicius ayer al portero del rayo a Dimitreski el Madrid vuelve a cargar contra los árbitros y prepara el terreno tras no pasar del empate contra el rayo o de que Vinicius retara a Dimitreski él tú y yo fuera la expresión ¿pero el Madrid cuando ha cargado contra los árbitros? en realidad esta parte yo no sé vuelve a cargar no me consta a lo mejor está preparando la derrota en el Bernabéu a lo mejor está preparando eso el Madrid no se ha quejado de momento de los árbitros pero imagino que intuyen que llama televisión a otro vídeo ahora no se ha hecho virus conspiranoicos o sea el Real Madrid madre mía los virus conspiranoicos que hay en Valencia de verdad no empecemos es que es que es que es otra vez con Valencia es que es otra vez pero es otra vez insinúan insinúan que el Real Madrid habla del partido de Valencia eso se llama virus conspiranoicos además Valencia Alfredo sabes que esta Valencia la oficina de Valencia tocada porque en el asunto Vinicio un nuevo cántico racistas verdad y lamentables entiende la afición que se generalizó eso ha provocado un estado de opinión un estado de opinión se generalizó pues ahí teníamos la portada de Superdeporte que la estáis viendo ahora mismo que es esta portada y bueno como vemos en el chiringuito se justifica ahí tenemos a Pedro Herol diciendo bueno pero es que hay una situación porque es que se generalizó hombre porque nos están tomando por gilipollas y ya lo he dicho en varios vídeos que nos están diciendo que han sido dos o tres y nos están tomando por idiotas que todavía nos siguen haciendo creer que han sido tres y no han sido tres y por lo tanto Vinicius está en su derecho de denunciar lo que ocurrió en Valencia y lo que él vivió y es que parece ser que tenemos que decirle a Vinicius lo que él vivió no es que a ver que no eran tres que es que no has entendido bien es que eres tonto no entiendes bien entre tonto y mono ahí no lo entiendes bien Vinicius que es que no eres de este país y tú no entiendes de estas cosas él sabe perfectamente lo que ocurrió en Valencia sabe perfectamente lo que hemos escuchado todos nada más bajarse del autobús y ya están otra vez en esta mierda de programa y también en gente como súper racistas del violencia que están ahí pues haciendo ya portaditas para que los lea alguien porque son gente que no nos den ni sus familiares y tienen su minuto de gloria cuando juegan contra el Real Madrid con ese antimadridismo que tienen pero ya empiezan la campañita en un programa como este que es vergonzoso es vergonzoso que empiecen ya con la campañita contra Vinicius se la tienen guardada y se nota mucho en el caso escuchando al que amenazó precisamente según la exclusiva de Iñaki Angulo a Vinicius que uno de ellos fue Edu Aguirre y decía esto y también habla la abuelita es verdad que a Ancelotti durante mucho tiempo le estoy diciendo tranquilízate no entres en el juego y es así pero yo tengo la sensación yo sé que Vinicius no va a cambiar que Vinicius si cambia cambia a él Ancelotti es su entrenador sus compañeros son sus compañeros Vinicius tiene 23 años y son sus padres y sus familias los que le tiran y tal o sea por mucho que hable Puyol que es una voz autorizada y todo lo que quieras que le buscan en todos los partidos estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo es que eso va a ir a más tú le pides que cambie Vinicius será peor yo no pido que cambie estamos de acuerdo que todos todos estamos de acuerdo en que Vinicius se va de los partidos y él mismo tiene que decir oye vamos a jugar al fútbol estamos de acuerdo hasta ahí ¿quién puede ayudar a Vinicius? yo creo que nadie Vinicius tiene que ser lo suficientemente maduro él mismo se puede ayudar inteligencia emocional él mismo se tiene que ayudar para su propio beneficio claro pero él pero ni Ancelotti ni Puyol ni nadie se le pone a gritar al árbitro al lado y veía la cara a Ancelotti irritado y como Bellingham va a apartar acordaros en el Camp Nou se llama inteligencia emocional aplicar la sensatez la mínima sensatez en esos comportamientos que solo le perjudican a él y al equipo en el Camp Nou balonazo a la grada rifirrafe con Xavi y cuando se va provocando al personal no, es que no hace falta es que eres uno de los cinco mejores jugadores del mundo no te hace falta y a mí me dicen que le contrataron o no contrató una sofróloga o psicóloga para que le ayudase a contener ese carácter que en el terreno de juego cuando está jugando a fútbol es maravilloso pero en las acciones estrictamente no deportivas no le vienen bien pero debe ser que la sofróloga o psicóloga no debe estar haciendo muy bien su trabajo pero no es fácil tampoco ahí manejarse con esa edad también pues sí, la presión que está sometido cuando tú ya no lo controlas cuando tú te vas del partido cuando tú ya no eres tan determinante para tu equipo dentro del campo ahí empiezas tu problema y eso lo tienes que saber si no lo sabes te tienen que poner las imágenes y a partir de ahí tú tienes que reaccionar o sea, tú quieres ser el mejor jugador claro ¿quién le puede ayudar? hombre, pues hay gente que se dedica a eso para poder ayudar a las personas que les pasa eso o que les pasa a otras cosas pero está claro que cuando tú no empiezas a controlar y cuando te está perjudicando en tu juego no solo en tu juego en el juego del equipo hay un juego que tienes un problema y claro que el entrenador te lo tiene que decir obviamente el entrenador los compañeros y todo porque si tú eso lo haces para sacar lo mejor de ti como muchos partidos el año pasado estupendo estupendo porque a lo mejor es una forma para ti para motivarte pero cuando tú ya no lo estás controlando ahí es cuando cuando tú tienes que cambiar ayer estaba fuera del partido ayer estaba fuera del partido yo de verdad a ver entiendo que Guti lo dice desde un punto de vista positivo para Vinicius pero aquí la gente está buscando ya carnaza está buscando hacer leña y vamos es que me los veo de venir o sea yo yo me veo de venir la situación con Vinicius a Vinicius para empezar no le no le beneficia le perjudica el sistema que está utilizando Carlo Ancelotti él es un extremo probablemente el mejor extremo del mundo y está jugando con un sistema en el cual no hay extremos entonces cuando tú tienes al mejor extremo del mundo y utilizas un sistema en la que no tienes un delantero en la que no tiene un apoyo Vinicius en la banda y le sacas precisamente de la banda que es digamos su hábitat natural pues ya le estás perjudicando y ahora queremos encima que Vinicius pues se tiene que comportar como nosotros queremos que se tiene que comportar cualquier cosa con Vinicius se va a ver como algo exagerado pero la realidad es que en Europa no pasa y solo pasa en la liga entonces a mí me lo van a tener que explicar no sé si es que Vinicius se levanta por la mañana y dice bueno hoy es día de Champions hoy me toca portarme bien no Vinicius tiene el mismo carácter en la Champions que en la liga lo que pasa que en la mierda de liga se permite absolutamente todo se permite cánticos racistas en la grada se permite absolutamente todo y ese es el problema realmente y ellos están ahora intentando sacar la campañita adelante contra Vinicius por supuesto comparándolo con Bellingham y utilizando pues las palabras de Guti que yo de verdad yo entiendo a Guti que lo dice de manera positiva pero ya vale de decirle a Vinicius cómo se tiene que comportar cuando tiene que escuchar no sé qué el otro día que sí que un balonazo a la grada como si la grada de Montjuic estuviese al lado como si el mismo pelotazo que hubiese pegado Messi en el pasado lo ha pegado Vinicius en la grada contra el FC Barcelona Vinicius no está en forma no está en forma le cuesta le está costando después de la lesión es la primera lesión muscular que tiene y eso también hay que tenerlo en cuenta pero están aprovechando este momento malo deportivo están aprovechando este momento en el que no hay un sistema de juego que le beneficie para intentar machacarlo para intentar machacarlo y esto es así es la realidad yo a Vinicius solo le pido que no se vaya del partido no le pido que no proteste no le pido absolutamente nada de lo que tiene razón porque cuando protesta normalmente tiene razón entonces pues no le pido nada más le pido que no se vaya del partido no le pido que se tiene que comportar cuando escuche un insulto racista que haga oídos sordos y no diga absolutamente nada eso yo de mi boca no va a salir están acosando a Vinicius y esto ya tiene que parar tiene que parar porque esta gentuza va a volver otra vez con lo mismo se la tienen guardada a Vinicius hacedme caso cada vez que haya algo con Vinicius van a intentar ir a por él y luego tenemos a Pedreola ahí como intentando le pega palo pero luego digamos que va como tanteando como para que no vean que el director del programa va directamente a por Vinicius tiene a sus esbirros al lado a a a a la ardilla silvestre tiene al que le lleva las cajas a Cristiano Ronaldo tiene a toda esa gente y por supuesto a a los racistas del patético de Madrid como Petón y toda esta gentuza han permitido el racismo en este programa que lo han permitido y la xenofobia y encima tenemos que aguantar que digan a Vinicius como se tiene que comportar anda a iros a tomar por culo en tu propia casa todo esto también se está viendo entonces si en tu propia casa ya empiezas también a tener críticas o que tu propio público que te admira muchísimo y te reconoce como futbolista grande que eres pero a la par ve actitudes que pueden perjudicar al equipo esto también tu propio público también te cuestiona bueno pues esto es lo que tenemos que aguantar la abuelita también diciendo que bueno que está viendo que su público es lo que os estaba diciendo al principio del vídeo es que ahora estas palabras del madridismo de Vinicius por favor no te salgas del partido sabemos que tienes razón pero no te salgas del partido lo van a aprovechar para cargar contra Vinicius y montar una campañita por lo tanto yo voy a evitar pues ir en contra de Vinicius tengo mi mi opinión por supuesto voy a evitar el hablar más de la cuenta de Vinicius porque lo van a aprovechar sin ninguna duda todo lo que digamos en el madridismo para cargar contra el jugador y no me parece justo no me parece justo sinceramente y no es que no diga lo que pienso porque realmente yo siempre digo lo que pienso de Vinicius y de cualquiera pero la realidad es que cuando el madridismo está diciendo Vinicius no te vayas del partido ellos ya están con él veis teníamos razón este tío es problemático no le quieren en el Real Madrid etcétera etcétera y conmigo para eso contra Vinicius que no cuenten os leo en comentarios adiós no te vayas